hola cocos que tal bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal bienvenidos a donky con country y estamos aquí con mark y louis que se está partiendo el culo qué pasa gente cómo estamos es que me ha hecho gracia como has dicho el hola cocos que tal es que el hola cocos que tal tiene su misticismo lo puedes decir de una manera o de otra pero sólo yo puedo darle esa entonación hola cocos qué tal hola cocos qué tal y bueno más después de ese lío con las vagonetas y demás estamos en mi canal en el tercer episodio ya veréis el desastre ya habréis visto el desastre de las vagonetas en mi canal tendréis el vídeo por algún sitio y bueno que tenemos ahora pues no sé dale y lo vemos bueno parece un templo que luego el que no sabe de saltar con los trampolines soy yo mira marty como tenía estudias o bonus o es que lo has visto por luego ya no puedes no 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 es así es que me creía que estos serán los que se ponen invencibles venga volvemos al bonus ya no hay barrette te han trolleado te han trolleado ya ves chaval ten cuidado con el castor ese que es un cabrón no sé marcas hay otro bonus es que mira ahí es un cañón para caer aquí mira mira marcia marcia está siendo muy pro bueno hasta ahora mira ahí estás mira te dejan el bonus bueno y cuál cojo le he dado primero la R no no has dado el bicho me pensaba que le haya dado la R bueno no pasa nada puede volver a entrar nothing no 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 nada pero bueno te has quedado en un sitio creo que bueno sí vale vale no 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 cuando suba cuando esté subiendo venga acá le va a dar bien mark ahora sí y la e rare ahí está muy bien mark y tenemos un pez de espada ¡Vamos, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Este es el que...! ¡Bueno! ¡Qué caldita, eh! Me vas a tener que hacer que suba yo el nivel, eh! ¡Claro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Lo hace para que suba el nivel. ¡Está raro! ¡Maldito! ¡Hay que rendir! ¡Maldito semipro! ¡Venga, vamos! Es que había una parte que te trolleaba en este nivel, me acuerdo. Vale, aquí está el punto de control. Creo que tendremos que hacer la clave... ¡Ay, las serpientes! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el castor! ¿No los puedes matar? No, porque están en el centro, ¿no? Están en el centro. Creo que no se puede. ¡Venga, tira el barril! Bueno, se me ha roto. ¡Ay, las serpientes! ¡Es que las serpientes las odio! ¡Snake! ¡Hijoita, eh! ¡Buah! No se viste como lo he hecho. Yo tampoco, tío. Yo tampoco. Oye, ¿y por abajo qué hay? Eh... Lo mismo, pero... Ahí va, ahí va. Que bien, que bien. Pero con serpientes. O sea, a lo mejor... Lo bueno que tienes ahora es que si te dan un toque no pasa nada. Ya. ¡Mierda! ¡Sigue, sigue, sigue! Ahora. Vámonos corriendo, anda. Que le follan a la rana. Ah, mira. Se queda ahí, además. Perfecto. ¡Buah! Vaya, te he visto muerto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no me salta encima la rana! ¡Buah! Vale. Bueno, es igual. Mira, coge... Que salta ahí, ahí, ahí. Este... ¡Porta la serpiente, por dios! Vale, ahí, ahí. Ahí te he visto. ¡Ahora! ¡Vámonos corriendo, corriendo! Vete, vete. Que le den a la rana. Si, la rana no vale la pena. Dios, que hijo de puta al buitre. Cuidado. Vale. Perfecto. Nos va a faltar acá. Dios, Dios. Que cabrón el castor. Ahora. Vete por abajo. Sin pensar. ¡Ojo! A serpiente. No tienes que haber pensado. A ti te ha vuelto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí, sí. Te escucho. Vale. Venga, no te vamos a dar buitre. Bien. Buena. Marcela quiere pasar. Venga, si te salta y te da, no pasa nada. ¡Oh, qué crack! Vamos, coño. Dios mío. Pasamos de eso. Nos acaba la puta pantalla. Nos acaba la puta pantalla. Cabo. Sí, señor. ¡Fua! Qué buena, eh. Guay tanto. Los consejos nos los pasamos por el forro y vamos a hacer lo que... Quedaríamos sin esto, eh. Quedaríamos sin esto. No podríamos hacer nada. Buah. Qué fail. Hay que tirarle cocos. ¿O no? No, tienes que saltarlo en el pico. Ahí, ahí lo tienes. Vale. No, tío. No pasa nada. Para no perder bien. Hijo de... Hijo de puta, tío. Ahí está. Ahora tengo que pillar el truco. Puta avestruz de mierda. Me tiemble el avestruz. Ya le he pillado el traje. Me tiemble. Me tiemble. Ya está. ¿Ves? Muy buena, Marci. Es un patrón de verdad que... Flipante. Oh, yeah. Manera de Nintendo. Oh, yeah. Y vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Guardar estado. Sí. Save state. Yes. Vale. Venga, dale. Bueno, pues empezamos aquí en esta cosa rara que no se... Es una jungla, por lo visto. ¿Me dejas a mí empezar, Marci? Ah, por supuesto. Espera. Oh, yeah, baby. Venga, eh. Buena, buena, buena. Es que hijo de puta. Ay, se queda en la rueda ahí, cabrón. No, tío. Pero sí le he dado. No te preocupes. No te preocupes. Llévatela. Ya que la hemos conseguido... Oye, ¿y las hojas esas que hay ahí a la izquierda en el suelo? ¿Qué hojas? Bueno, no sé. Ah, serán... Hostia. Están todas las letras. No sé, hago un bonus para conseguir. Como lo es rare de antes. Vale. Y nos dan... Mira, el bonus. Nos vamos al bonus, sí señor. Y el de avestruz me encanta. Venga, cógelo. Mira cómo se la goza el Marci. Mira, mira cómo se goza el avestruz. Eh... La avestruz es la clave. Ahora... Ahora lo que pasa es que... Vale. Vaya, todas las avestruces que hay. Pero eso que luego se transforman en bananas. En vidas. Cada cien avestruces es una vida. Pues venga, dale caña a Marci. A ver si podemos conseguir tres vidas. Sí las conseguimos, eh. Sí, yo creo que sí. Si no las consigo, soy muy malo, tío. Incluso... Cuatro. Ya cuatro está más difícil. Si te subes arriba te da tiempo. Sí. Te vas a quedar a las puertas. Nah, 385. 15 te han faltado. No. Good job, Mark. Ah, pues ahora voy. Que me reclaman por aquí. Ahora... Ahora cuando me maten o lo que sea. Vale. Si quieres pausamos. No, no, no. Tranquilo. Vale. Yo creo que es la clave. Es que... Buah, qué suerte acaba de tener. Te lo juro. Mucha, mucha has tenido. No. Bueno, espérate. Checkpoint casero. Creando checkpoint casero. Y el Cuco va a jugar ahora. Por otro lado el Cuco va a jugar. Vale. Vale, hasta luego. Marci se ha ido, ¿verdad? No, no, no. Estoy aquí. Ah. No, tío. Pero si le he dado, tío. Bueno. Soy un paquete, tío. Tío, yo me tengo que echar un mando mejor. Venga, saca el checkpoint casero, Mar. Sí, sí. No. Buena. Buena, 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 buena. Ya está. Ahí ya tienes la O. No sé dónde se ha quedado acá, pero bueno. Vale, vale, vale. Vale. No, tío. Vamos a ello. Joder. Ahí estamos. No, ya, baby. Buah. Me he equivocado. No. Te ha trolleado, ¿sabes? Te ha trolleado ahí. Te lo has tirado. No. No. Ahora. Ya está. Vale. Estoy, ¿ves? Estoy por hacer checkpoint, tío. Al checkpoint. Ya está. Bueno, una abeja. Vale, yo tonto. Pero ya estás tú ahí. Vale. Buena, Mar. Está por ahí el final. Yo creo que no se mueve mal. ¿Hm? Nada, nada. Cosas mías. Nada, nada, nada. Claro, no me muevo. Es que me da un respeto. Ahora. Ahí está. ¡Buena! ¡Vámonos! Puto, puto simio. Eh. Y ahora vamos a hacer otro checkpoint. Ya. Vale. Y ya terminamos el capítulo. Lo ganan ese castor. Oh yeah. Oh yeah, el buitre. Buena, Marvi. Con Billy. Te ha trolleado otra vez. Uy, no. No te ha trolleado. No te ha trolleado. Yeah. Ya no me volvies a trollear los rayos de mierda. Oh, qué estilo. Qué estilo, Donkey. Uy. Ha salido volando. Me he ido volando detrás de ti. Malditos juegos y misticismos. Madre mía, en una de esas te vas abajo y lo sabes. Y yo contigo. No sé. Nos vamos los dos ahí. Así que ten cuidado con el gatillo. Ya, ya, ya. A ver si lo vas a tener flojos como Lupodito. Ten cuidado. Ahí está. Madre mía, los castores. Madre mía. En una de esas fallas que te vas a tomar por culo. El checkpoint, Mar. Con el centro ante el checkpoint. Vale, buena. Vale. ¿Y lo hacemos, no? Esta pantalla. Si sigue así, no se estrofea, claro. Oh yes, oh yes. Oh yes, 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 yes. Qué pasa? No, pensaba que no podría coger la OIPA. No, no. No . Te jodิ. Y como valen estas casas en los árboles. Buenas. Espérate. Mira, mira. Ya, no se ha muy complicado. Ahí está. Hostia. ¿La liarás o no? ¿La liarás? No, la liar. No hombre, ya... El castor. El castor me va a poder liar. Ahora Hay un plátano ahí Por algo es Madre mía como se la juega Marcy ¿Y si te trolleas qué? Si me trollean los mato Opa Hombre No sé ni lo que oiga Bueno, el caso es que no los hemos matado Ya ves Madre mía Mark Es que esto es muy difícil No Si Ay, menos mal Buah, ya te estás poniendo a prueba Los cabrones Ya ves Qué cabrones ya los de Rari Son unos cabronazos No me tiráis nada, seguro No me ciego en pelo Hijos de puta Dios, cómo te la han vuelto a hacer los de Rari Ten cuidado que aquí te trollean Ahora Eso me da un miedo a mí, ese barril No, no Vale No ¿Te tengo que echar el de abajo o qué? Ya Vamos a pasarnos la otra vez Ya Ya Vagabonetas 2 va a repetir muchísimo Ya Ya Ahí ya Ahí lo tienes Va Espérate, espérate, espérate No No tenemos la N No tenemos nada Ahora no la voy a cagar Hay una avestruz Pasa de esa avestruz Bien seguro Que le follen a la avestruz Ahí está la exit Sí, señor Estás muerto justo al final Antes Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar tu like En la caja de comentarios Podéis dejar lo que queráis Incluso meteros con Marti Si queréis Bueno, podéis dejar de todo Menos insultos Hacia el cuco Eso ya me encargo yo Capullo Ya fuera de coña Espero que os haya gustado el vídeo Que os hagamos divertido Y el próximo vídeo ¿Dónde, Marti? En mi canal El miércodes Como siempre Hasta la próxima